Bueno amigos, esta es la apuesta que pusimos ayer, como pueden ver hay bastante interés del macho con la hembra y tenemos buenas señales de que el proceso va bien, siempre hay que analizar como amaneció el macho, si amaneció con el nido y si la hembra también tiene las características o los patrones que hacen de que esta lista, otro indicador si lo ven acá de que la hembra esta lista es que ella también hace un nido de burbuja, es una manera de decir estoy lista yo te ayudo para el apareamiento y lo que nos interesa es esto que vamos a ver si lo podemos ver acá, la construcción del nido, todo el plástico de burbuja ha sido rellenado por el macho, ahí podemos ver donde esta construido, entonces ya con estas indicaciones a esta altura podemos liberar la hembra, lo hacemos muy sencillo, retiramos el recipiente o lo movemos más bien hacia arriba y lo dejamos caer para que la hembra quede afuera, ahí los vamos a dejar, el apareamiento y el cortejo se tiene que desarrollar, no se asusten si el macho es un poco brusco con la hembra, cada macho es distinto, algunos lastiman más que otros a las hembras, es un proceso natural dentro del cortejo, por ejemplo este ya está persiguiendo a la hembra y la hembra tendrá que encontrar ese tubo o esa alga para esconderse en el proceso, es algo natural porque es que se da así, porque así el macho afirma o reafirma que es el encargado de que se hace lo que se dice acá hay ciertas hembras que si el macho no es agresivo no ponen huevos, entonces es muy importante eso ahora bien, por qué utilizamos recipientes de este tamaño, si ustedes me dirán yo uso peceras de vidrio de distinto galonaje, estañones, etcétera, la principal razón por la que yo uso este tamaño es porque me permite tener un control de los alevines más adelante, me permite hacer limpiezas más periódicas con una jeringa y lo más más importante en un espacio reducido puede hacer que las crías coman todas de manera pareja, entonces voy a tener un crecimiento de toda la cría relativamente parejo, no voy a tener unos más grandes que otros, eso sí más adelante lo veremos cómo es que se limpia y cómo es que se mantiene ese cambio, otro tema aquí importante es el fondo, como ven yo abajo le puse una pieza cerámica volteada que me da un tono marrón, el fondo de nuestro display de cría por decirle así debe ser de cualquier color menos blanco, por qué? porque eso le permite al macho distinguir entre los huevos y el fondo, entonces a la hora que la suelta los huevos el macho los va a encontrar más fácilmente y los llevará al nido de burbujas, entonces ahí podemos ver cómo hicieron uso del tubo, ya el macho se despistó y le da un respiro pequeño a la hembra, otro tema, la hoja de almendro que se utiliza mucho, yo en las puestas no la pongo, la pongo más adelante, igual si ustedes lo acostumbran a usar, no hay problema, pueden usarlo por todas las propiedades que tiene la hoja, también sirve de refugio para la hembra, eso sí en recipientes de este tamaño no usen una hoja grande, porque les va a poner muy café el agua, va a soltar mucho tanino, acuérdense que el agua tiene que estar amarillenta no café, para que no esté tan tan cargada, en experiencia personal me ha ido mejor, con taninos que ponen el agua amarillenta, pero no café, verdad, y también por tema de control de la puesta, cuando nos pasamos de hojas de almendro el agua se pone tan oscura que a veces es muy muy difícil ver a dónde es que están los alevines, caracoles, ok, otro tema que también tenemos que desarrollar acá es el tema de los caracoles, los caracoles se dice que se deben utilizar para el tema de los infusorios, ok, eso es correcto, pero yo acostumbro ponerlos hasta que los alevines nazcan, no me gusta que los vetas pongan los huevos ahí con los caracoles, porque puede ser que un caracol se trepe al plástico y se coma la puesta, ya aquí podemos ver que el asedio al macho con la hembra ha disminuido un poco, el macho vuelve a sus labores del nido y la hembra espera en un rincón hasta decir, ok, me parece bien ese nido, acepto y se dará el apareamiento, importantísimo entre el macho y la hembra, cuando vayan a escoger parejas reproductoras la relación del cuerpo es muy importante, como pudieron ver tanto el macho en las dos puestas que les mostré, tanto los rojos como los negros, el macho de cuerpo es mucho más grande que la hembra, porque se debe ser así, porque el macho con esa característica le va a ser más fácil poder abrazar a la hembra, cuando la hembra es más grande que el macho pueden pasar varias cosas, una de dos, una frustración de la hembra y el macho, porque no se puede dar correctamente el abrazo y ya sea el macho o la hembra va a atacar uno al otro, he tenido la mala experiencia de hembras muchísimo más grandes que un macho, han matado al macho en este proceso, eso es importante, poner a reproducir peces maduramente sexuales, porque si no están listos podríamos perder alguno de nuestros ejemplares, el tema de la alimentación es importantísimo los 15 días previos para que ambos estén en condiciones óptimas, algo importantísimo que en este display ustedes no ven es el tema de la temperatura, yo vivo en una región de clima cálido entonces mis aguas siempre van a estar arriba de los 28 grados, 28 grados, 30 grados lo ideal para poder reproducir, entonces como vivo en un clima muy cálido no necesito de esto, si ustedes vienen en alguna localidad de ambiente frío van a tener que poner un calentador en la parte en el display, importantísimo el calentador porque si no también vamos a tener pérdidas de la futura, de los futuros alevines el tema del pH que les comentaba anteriormente, eso se mide con un medidor de pH, verdad, lo pueden conseguir en cualquier acuario de verdad, háganlo, es importantísimo la calidad del agua no solamente refiere a si está limpia o si está sucia, la calidad va mucho más, va en acidez, alcalinidad, nitritos, nitratos que es otro tema que después podemos desarrollar bastante bien, pues bueno, quería mostrarles lo que pasa hoy, ya tenemos construcción del nido, la hembra en aceptación y dejaremos que se dé el proceso natural de cortejo y vamos a ver si logramos capturar el momento del abrazo, entonces nos veremos la próxima, un saludo Gracias por ver el video